Yo sé que tú, estás dispuesta, pero parece que aceptar lo que cuesta. Yo, esperando el momento, loco por pillarte, si digo lo contrario te miento. Y tú en la picadera, pero las he tenido más buenas, si crees, pides lo que quieras, lo hacemos a tu manera, pero eso conmigo no va. Y tú en la picadera, pero las he tenido más buenas, si crees, pides lo que quieras, lo hacemos a tu manera, pero eso conmigo no va. Eso conmigo no va. Eso conmigo no va. Conmigo, 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 conmigo no va Porque yo sé que tú te prestas Te llaman tus amigas y te inyectan Tú sabes que es verdad Me aparenta que con nadie se acuesta Pero me han contado de ti y sabes que estás descubierta, mami Me dicen que estás hecho una experta De tantos que te has tirado, perdiste la cuenta De las alacetas, man Yo sí sé qué es lo que hay Cuando te pides, te quito lo de insertar Si quieres, pides lo que quieras Lo hacemos a tu manera, pero Eso conmigo no va Eso conmigo no va Conmigo, 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 conmigo no va Si quieres, pides lo que quieras Lo hacemos a tu manera, pero Eso conmigo no va Eso conmigo no va Conmigo, 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 conmigo no va Lady, tú sabes que tú eres mi baby Contigo yo me voy a fuego, pero maybe Amor me mata tu actitud Porque no hay ninguna como tú Apúrate, toma mi llama y enciéndete De mi vitamina, tú alimentate Y dime cómo se siente Porque tus ojos no mienten Y tú en la pichadera Pero la he tenido más buena Si quieres, pides lo que quieras Lo hacemos a tu manera, pero Eso conmigo no va Eso conmigo no va Eso conmigo no va Eso conmigo no va Con John Paul Díselo, baby Díselo, baby Díselo, baby Preparo Vale, Ecuadoriano Josh, de Secret Co Organico Noa Ahora sí Voy a traer el auténtico Puncho Net Dale pa allá Autantic Music Ahora sí, díselo Gaby Tomal, World Wide, The Movement Comenzó ¶¶